hola perfumísticas y perfumísticos cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien mi nombre es cecilia bienvenidos a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito que te suscribas que le toques la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis vídeos y el día de hoy venimos con la reseña de un perfumazo azo azo y si de verdad que en con toda la palabra esto es un perfumazo azo azo y les estoy hablando espero bueno miren desde ya les digo que estoy segurísimo no o sea mutilando el nombre de este perfume lo voy a decir lo mejor que pueda y les estoy hablando de ishk al shuyuk de la tafa miren les voy a enseñar es que les tengo que enseñar la cajita miren está la presentación está divina es un perfumito es de la línea gold perdón de la línea pride de la tafa que creo que es este así como que de lo más fino que tienen creo algo así no soy una experta en estos perfumitos árabes que están miren cómo viene aquí la cajita súper bonita la verdad es que la verdad es que la presentación está espectacular miren esto viene así lo voy a sacar acá miren cómo viene este perfume miren esto es que la verdad es que como decimos en el salvador se fajan para la presentación miren aquí viene el nombre del perfumito lo voy a abrir así que no quiero que se me vaya a caer hay a ver si lo puedo está super socado hay que está que no quería que se me fuera a caer y miren se saca así y aquí está la botellita tiene como una daga así árabe súper bonita súper curiosa aquí viene el nombre y miren la verdad es que está la botella está pesada esto pesa una tonelada en serio creo que pesa más que yo así que bueno y por qué o sea miren este perfume ya si vieron la miniatura bueno no sé todavía no lo he diseñado pero ya sé más o menos cómo la voy a hacer y si vieron la este el thumbnail la miniatura ya saben qué perfume están buscando y vamos a hacer la reseñita de este perfume les voy a leer las notas miren viene como con un como con un este mini catálogo donde te trae las notas súper bien aquí vienen esas fragancias que ya quiero explorar más de las que me han presentado aquí y este perfume dicen que tiene las notas de vamos a ver de caramelo y azafrán las notas de salida las notas de corazón son abatonca y este cuero de este suede ay se me va como se me va como se dice suede pero es ese cuerito uy bueno las traducciones y yo no sé no son las mejores pero bueno el cuero de suede y este ámbar vainilla y almizcle así que bueno ya saben ya saben por dónde van las notas verdad así que bueno vamos a ver vamos a hacer comparaciones vamos a ver vamos a ver a qué huele este 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 perfume y miren es que este perfume miren tiene o sea toda la vibra miserita y alcohólica pero si eso se va en un segundo en un segundo así flash boom y la verdad es que huele riquísimo miren esto huele súper 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 sexy tiene esa salida así dulce de una que o sea a primeras a primeras te recuerda a Rosendo Mateo número 5 lo tengo que decir de una de la salida boom si vos conoces el perfume de Rosendo Mateo número 5 lo has probado lo vas a reconocer en el instante o sea en el instante así o sea pero la verdad es que mis respetos mis respetos o sea y miren pero lo siento como que un poquitito un poquitito como que menos denso vamos a empezar voy a reseñar primero el perfume después vamos a hacer las comparaciones miren esto huele dulce le sentís ese como este plastiquito así plasticoso de la vainilla riquísimo esas especias o sea le sentí ese azafrán de una de una súper rico súper este está como que súper redondeado el perfume o sea se siente fino nada o sea nada tosco nada está es un perfume súper rico dulce entonces le siento ese olor a dulce ese plastiquito así avainillado tiene le puedes sentir o sea le puedes sentir ese ámbar ese almiscle que te envuelve o sea súper hiper sexy pero con un puntito lo siento con un puntito así como que dark super adictivo super adictivo mmm ambarado almizclado y dulcito o sea tiene ese punto como a también como a como que podría tener ahí un postrecito así ahumadito mmm o sea está súper 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 rico miren el performance de este perfume o sea espectacular esto te dura horas de horas de horas es un perfume fuerte es un perfume duradero como les digo performance brutal brutal y es un perfume este súper como les digo adictivo sexy ese puntito de misterio es dulce pero no extremadamente dulce y tiene ese olor así como plasticoso de la vainilla ese ámbar o sea perfumazo 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 y la verdad es que de una de una que se parece a rosendo mateo número 5 que yo lo tengo tengo reseña individual de este perfume y vamos a vamos a esprayarlo en papel para hacer un full un full review miren así a fondo vamos a vamos a cómo se llama vamos a a reseñar bien 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 este perfumito miren vamos a comparar bien y aquí está rosendo mateo que número 5 ustedes saben me encanta este perfume no para todo el mundo mmm que deli que deli que deli que deli este antes yo no le sentía tanto esas flores hoy le siento más lo siento como un poco más brillante ese toque de las flores el ámbar la vainilla ese almizcle tan rico este también se le siente ese olor así como plasticoso que mucha gente lo siente como que fuera un hule quemado o algo así yo no yo no le siento o sea yo la verdad es que no lo siento a mí me encanta este perfume como les digo no para todo el mundo es un perfume tengo reseña no me acuerdo si ya lo dije individual se la voy a dejar por acá para que lo vean más a fondo pero no o sea la verdad es que está súper 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 o sea súper la verdad es que se parecen un montón este me parece lo estamos comparando ya este me parece más dulce un poco más dulce la flor es cero cero aquí y de verdad que es que se le siente siento que ese dulzor y ese puntito así como dark se lo da el abatonca la verdad que está riquísimo 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 y este un poco más dulce que rosendo mateo número 5 como les digo esta no es una compras ideas tampoco esto si te gusta este perfume de fijo te va a gustar este y ya sabemos ya sabemos este perfume que tiene súper hay favorita es baby cat de guayas el que la verdad es que aquí lo que tenemos vamos a describirlo así rapidito que este mi amiguito jose del canal de mister y patón tiene una reseña completa de este de baby cat que fue el que lo puso así en la mina de todos nosotros en nuestra comunidad y mi hermanito de cariño carlos rubio también tiene una reseña que hace una súper comparación este y bueno a ver aquí miren este perfume o sea tiene un punto que rico súper especiado este más especiadito tiene ese olor también como a como tiene el mismo olor por eso es que este tiene ese olor así como como a suede ese cuero o sea súper se me ha ido la palabra estoy aquí con la mente con esa palabra del 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 suede que es ese cuero ay espérenme no tengo que poner pausa tengo que averiguar cómo es que se traduce suede se me ha ido de la cabeza yo no tengo cabeza este gamusa perdón gamusa se me acaba de venir a la cabeza gamusa gamusa es la palabra entonces uff baby cat estamos con baby cat no miren esta perfumazo perfumazo y si o sea esta tiene una salida tan deli tan rica especiada también o sea miren vainilla ámbar uff que rico que rico que rico y tiene ese olorcito así como un poco más amaderado inciensado esta es una vainilla esta es una vainilla inciensada deliciosa súper rico con este toquecito de gamusa ay no al fin me vino a la mente el suede es la gamusa delicioso me parece todavía más dulce más dulce tiene ese punto tiene esa vibra a rosendo mateo número 5 pero pero no son iguales por supuesto pero sí sí que tiene esa vibra y desde ya les digo que a mí baby cat es el que más me gusta o sea a lo ha destronado la verdad es que es súper rico o sea es mucho miren es que es como que súper digamos el olor que te da porque es que esto tiene o sea esto tiene una potencia bárbara esto también o sea esto performance espectacular estamos aquí ya hasta reseñando los tres y por qué no por qué no y bueno miren este o sea en el aire así es que a toda la gente o sea toda la gente súper atrayente esto es un magneto de cumplidos y la verdad es que es que es riquísimo es riquísimo este perfume también pero entre los dos yo prefiero más baby cat miren lo único es que ahorita mi amiguito jose dijo que puchica que le habían subido de precio está súper súper caro yo no sé qué es lo que se tienen con este perfume y sell la verdad es que bueno yo lo conseguí gracias a mi hermanito de cariño que me lo envió a súper hiper buen precio y está también el perfume que él reseñó que sé que le hice una comparación con vanagloria de laboratorio olfativo que hay que probarlo lo quiero lo quiero probar pero con todo como ustedes no tienen idea y bueno vamos a volver a la estrella de esta película que dejamos claro que se parecen tienen un punto pero no o sea no son exactamente iguales pero sí que tienen la vibra y más o perfumazo y donde también te puede dar por eso es que este ish al shuyuk te puede dar también un punto de baby cat pero la verdad o sea porque tienen esa misma vibra y este es tiene se porque baby cat lo siento más dulce lo siento más dulce que rosendo mateo pero también lo siento más dulce que este al shuyuk ahora este perfume es o sea tiene ese dulzor más prominente que en este es rico es que te y le sentís ese olor como ese ese olor un poquitito hasta más oscuro un poquitito más oscurito que el de rosendo mateo número 5 pero es es más dulce no tan dulce como baby cat pero es más dulce que rosendo mateo que te da esa vibra como que tiene un toquecito ahí o sea ahumadito como que fuera tal vez un como un creme brulee tiene un puntito de creme brulee un poquito más dulce solo que no es un perfume dulce digámoslo así entonces es esa batonca que lo hace súper no sé como 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 que súper sexy ese almizcle esa vainilla que tiene o sea este el performance de este perfume espectacular y yo estoy fascinada fascinada porque o sea imagínense si no pueden conseguir el perfume sí definitivamente se parece muchísimo más o sea esto es una inspiración totalmente en rosendo mateo un número 5 te lo va a recordar de una mucho 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 más que baby cat vamos a ver vamos a ver cuando hacen una inspiración totalmente en baby cat que siempre va a tener una vibra un puntito ahí a este perfume pero bueno la salida de este es súper más rica este perfume bueno ni que les cuento pero sí que tiene un puntito ahí por este como que le digo ese ese puntito más dulce pero no o sea se parece se parece más es una inspiración totalmente en rosendo mateo número 5 definitivamente vamos a poder disfrutar los que no han podido conseguir rosendo mateo número 5 definitivamente lo consiguen en este perfume y con un puntito diferente porque es que eso es lo que me gusta también de los perfumes árabes que tienen esa misma tienen esa misma vibra pero con un toque diferente no son no son como clones 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 así o sea no son no es no es no no lo han calcado totalmente entonces le dan otro puntito súper rico un punto un poquito más dulce delicioso sexy me ha encantado este perfume no es para todo el mundo no es una compra ciegas espero que lo puedan probar y definitivamente performance espectacular te dura horas horas de horas sí o sea ni que que es menos potente que rosendo mateo número 5 pero la verdad es que bastante potente el performance cuidadito cuidado con las sprays ustedes saben que esto es un beast mode o sea cuidado también entre miren o sea miren que a mí me encanta miren como lo llevo como les digo no es para todo el mundo este es inclinado un poquito más a lo masculino ustedes ya saben es unisex pero inclinadito a lo masculino y lo mismo este aunque tiene ese puntito más dulce este es un perfume como les digo no es para todo el mundo pero si te gustan si te gusta rosendo mateo este perfume es para vos porque se parece un montonazo aso aso así que súper emocionada para latinoamérica para europa que ya tenemos una opción una alternativa súper hiper económica low cost totalmente a perfumazos como estos como rosendo mateo y por qué no con un puntito un puntito también a dedicar así que yo súper emocionada que todos 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 está mala más al alcance de todos que podemos disfrutar de olores tan ricos tan del instante existen espectaculares así que curos mis respetos y súper súper contenta con el trabajo que está haciendo la tapa así que para que todos 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 podemos disfrutar podamos disfrutar de perfumazos así está súper 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 rico deli 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 uno de los perfumes más sexys que hay así que mis respetos la verdad mis respetos no sé cómo lo han hecho a ish al shuyuk gold de pride de la tapa así que espero que les haya gustado esta reseña y este si les gustó por favor me regalan un like y se suscriben a mi canal les envío toda mi energía positiva mi buena vibras y muchas bendiciones hasta la próxima adiós 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 adiós